El conocimiento, valores que distinguen a la tercera edad, experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Bueno, pues así le damos la más cordial bienvenida a este su espacio de gente grande. Gracias por acompañarnos y bueno, pues iniciando una semana más de este bello mes con temas importantes relacionados con cómo conseguir ese envejecimiento exitoso. Es importantísimo que todos, todos en general, desde los más pequeños hasta los que ya tienen 80, 90 años, entendamos que podemos definitivamente conseguir buscar un envejecimiento independiente, un envejecimiento autónomo y sobre todo con mucho entusiasmo, con muchas ganas y felicidad, porque es lo que queremos, que los adultos mayores estén felices, sin preocupaciones, sin ningún problema que se pueda arrastrar desde temprana edad, hablando de salud, de economía, incluso de socialización, además como no de familia, de relaciones y demás. Así que espero que usted que nos está viendo en este momento, pues se quede en este espacio de gente grande. Hoy, los lunes, es del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, hablando hoy de el cuidado de los pies. ¿Usted sabía que, bueno, pues hay un especialista para atender nuestros pies? Que después de los 60 años nos es más difícil atender a nuestros pies por nosotros mismos, es decir, cortarnos las uñas, igual a lo mejor darnos un masaje, untarnos alguna crema, es más complicado. Y así que por eso mismo es que hoy le tenemos este tema, cómo cuidar nuestros pies después de la tercera edad, que es importante tomar en cuenta y quién es el especialista que nos puede ayudar en ese tema. Si usted tiene alguna pregunta para el invitado del día de hoy, las líneas de comunicación están abiertas, puede marcar 81-2020-8865, es el teléfono aquí en el estudio. Estamos en vivo y, bueno, pues nos encanta que usted se comunique, que nos hable y nos diga, pues probablemente alguna pregunta, alguna duda que tiene o tal vez nos quiera saludar, que nos diga cómo se encuentra, cómo le ha pasado, que nos diga si le gusta el espacio, qué le gustaría que tuviéramos en este programa, si hay algún tema en particular que le gustaría que tocáramos, también lo puede decir, al 81-2020-8865. ¿Le parece si damos inicio? Comenzamos, quédese, esto es Gente Grande. Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será. Miguel de Unamuno. Y bueno, ya está con nosotros Héctor Daniel Solís González, él es podólogo y además vicepresidente del Consejo Directivo de Podólogos y Podiatras de Nuevo León AC. Ya está con nosotros para hablarnos de este tema. Héctor, bienvenido. Muchísimas gracias Alejandra, gracias por la invitación a este tu programa Gente Grande, que sí es muy importante dar a conocer todos los aspectos de la podología en adultos mayores. Yo quisiera que comenzáramos con que nos definieras que es un podólogo. Bueno, la podología es la rama de la medicina que tiene por objeto el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y de las afecciones del pie, ¿verdad? Pero pues de una manera, tratamientos paliativos, no tanto quirúrgicos. Bien, ¿los podólogos atienden a todos en general? Es decir, niños, adultos, adultos mayores. Claro que sí, este, la podología tiene varias ramas, entre ellas hay podología pediátrica, que atiende a niños, está la podología deportiva y por supuesto la podología geriátrica, que es la que se encarga de estudio y el tratamiento de los adultos mayores. Bien, ¿por qué es tan importante visitar al podólogo? Porque la gente todavía como que no nos queda claro y hay pocas personas que visitan al podólogo. ¿Qué puede el podólogo decirnos con respecto a nuestros pies? Bueno, pues principalmente en adultos mayores, que es el tema a tratar ahorita, ellos no pueden por varias causas, principalmente adulto mayor pues va su sistema fisiológico, su fisiología va demeritando con el tiempo, entonces pues es difícil muchas veces por problemas visuales, por problemas motrices que no pueden ellos por sí solo darse tratamiento e inclusive revisarse sus pies, que eso es algo esencial y algo que se tiene que hacer diariamente. Perfecto, entonces por eso, ¿cada cuándo tenemos que visitar al podólogo? Bueno, en promedio es una vez al mes, la visita al podólogo, pero hay pacientes que obviamente necesitan un poco o antes o bien después. Un poquito más de tiempo. Una vez al mes hay que ir con el especialista. Se piensa que el podólogo solamente nos corta las uñas, ¿se detectan ahí algunas enfermedades o situaciones con el pie del adulto mayor? Definitivamente sí. Muchas veces las patologías que conlleva la adultez se reflejan en los pies y más si por ejemplo hay alguna otra afección o patología secundaria en este caso como la diabetes, que la diabetes pues principalmente afecta vista, afecta riñón, después hay consecuencias como pidiabético, pero por ejemplo en riñón, si el pie se inflama, hay un edema muy significativo que se puede detectar en un paciente con diabetes. Que lo puede detectar el podólogo fácilmente si usted acude mes con mes a su visita con este especialista. Ya hablamos, ya entramos un poquito en las patologías, ya hablamos por ejemplo del pie diabético, hablamos que es importante un buen corte de uñas. ¿Qué otras enfermedades están relacionadas con el pie del adulto mayor? Bueno, también tenemos principalmente onicomicosis que son las infecciones por hongos dermatofitos en las uñas, tenemos hiperkeratosis que son engrosamientos de la piel anormales, a causa pues puede ser por una presión excesiva en el tejido subcutáneo. Bien, ¿qué más? También podemos principalmente, muchas veces porque el sistema inmune con el tiempo va demeritando, se va disminuyendo, entonces hay infecciones como verrugas plantares, papiloma virus, que pueden ser pues al principio inofensivas, pero si no se tratan a tiempo pueden llegar a causar una, a invadir gran parte del pie. Perfecto. ¿Qué hace el podólogo en una consulta? Cuando llega la persona, el adulto mayor, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Cómo se lleva a cabo una consulta? Bueno, primeramente se hace una historia clínica de cada paciente, se toman sus datos personales, se hace una, se revisa todo su historial patológico, se revisa también el historial familiar, con el que no tenga antecedentes heredos, que su familia haya heredado, se hace una valoración física. Bien. Y pues posteriormente si hay que hacer algún procedimiento, que generalmente va, se acompaña de un, de un procedimiento de, de quiropodológico. Bien. Que este incluye un corte de uñas, exfoliación de callos, enucleación de lomas, y retiro de hiperkeratosis o de callosidades. Perfecto. Pues eso es lo que usted va a recibir en su visita al podólogo. Y es sumamente importante ahorita, en la segunda parte del programa, yo le voy a preguntar a Héctor Daniel sobre esto que es, pues ya un tema de salud pública importante. Hablamos de diabetes y bueno, esto conlleva también pacientes con pie diabético que desafortunadamente pueden desencadenar en una, pues en una incapacidad del propio paciente. Así que quédese con nosotros. Si tiene usted preguntas para nuestro invitado del día de hoy, le recuerdo que estamos hablando con Héctor Daniel Solís González. Él es vicepresidente del Consejo de, bueno, de podólogos y podiatras en Nuevo León AC. Ellos están, pues, trabajando con los pies de la gente de aquí de Nuevo León. Así que quédese con nosotros y haga sus preguntas. 20-20-8-8-6-5. Seguimos, continuamos con más de Gente Grande. Y le recuerdo que los lunes está con nosotros el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Y yo le invito a que le dé like a la página de Facebook de este instituto. Así lo puede encontrar. Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. De esta manera va a encontrar a esta institución que está, pues, bueno, dedicada precisamente al cuidado y a la atención de los adultos mayores. Pero no solamente al que ya cumplió 60 años, sino a aquellos que vamos en el camino también para que podamos conseguir una tercera edad digna, feliz y sobre todo, pues, autosuficiente. Que es lo que se busca en estos últimos tiempos de los próximos adultos mayores, de los futuros adultos mayores. Y los que ya tienen 60 años, pues, bueno, vamos a conseguir o a lograr el estar lo mejor que se pueda, tener calidad de vida en esta tercera edad. Así que siga la página de Facebook del instituto porque ahí constantemente están subiendo información, eventos, datos importantes, información relevante con respecto a la tercera edad, etc. Así que así lo puede encontrar. Facebook, Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Dele like, por favor, a la página y compártala. Y bueno, pues, fíjese que hoy está con nosotros el, él es podólogo, es Héctor Daniel Solís González. Él es vicepresidente del Consejo Directivo de Podólogos y Podiatras de Nuevo León AC. Estamos hablando precisamente de los cuidados, de las principales afecciones y enfermedades que suceden en el pie del adulto mayor. Y cómo poder atenderlos y prevenirlos, que es sumamente importante esta palabra. Prevención, Daniel, porque luego la gente quiere corregir. Y luego van cuando hay un problema ya muy grande. Ahorita platicabas acerca del pie diabético, que es una de las principales enfermedades o situaciones que aquejan adultos mayores. ¿Esto los detecta el adulto mayor, perdón, el podólogo? ¿O cómo es el proceso de esto? Bueno, este, como te mencionaba, primeramente se hace una historia clínica. En base a la historia clínica se hace un plan de trabajo y generalmente aquí los pacientes no saben que tienen diabetes o que tienen la glucosa muy alta. Pero pues siempre hay muchos datos que hacen que a nosotros podólogos darnos cuenta. Y bueno, como dices, es importante prevenir, no corregir. Para poder prevenir, pues es importante examinar los pies. Esto se hace diariamente. Bien. Lavarse muy bien. Inspeccionar los pies con atención. Hay que, bueno, para que se haga la inspección debe ser en un lugar cómodo y con muy buena iluminación, ya sea natural o artificial. En estos casos nos podemos ayudar con un espejo. Bien. En caso de que no podamos nosotros agacharnos para poder examinar nuestras plantas del pie, podemos apoyarnos con algún espejo o con alguna persona que nos auxilie. Auxilie. Bien. Si ya soy diabético, yo tengo que estar muy cuidadoso en esto. No sé, pues sí le recomendamos hacer un check-in constantemente cada seis meses de cómo está mi glucosa en sangre y si estoy o no en ese estado de caer en una diabetes o si estoy en los límites o cómo está mi química. Porque de ahí podemos entender, si somos diabéticos, hay que poner especial cuidado en los pies. La persona diabética requiere de atención específica en sus pies, ¿verdad? Así es. Por eso tiene que ir al podólogo. Así es. Además de que debe utilizar calzado especial, doctor. Sí, el calzado y calcetines o calcetas especiales, bueno, estas deberán de ser suaves, absorbentes, preferiblemente de algodón y de preferencia blanco. El color blanco porque así en caso de que haya alguna lesión o alguna cortada, se puede dar cuenta el paciente en su calcetín. Que está blanco y se manchó, no sé, rojo de un puntito de sangre. Bien. Deben de ser ajustarse al pie, que no queden ni muy grandes ni muy ajustados. Bien. Que queden justo y que no tengan costuras por la parte de adentro. Así se puede evitar una lesión que, pues, por la propia diabetes vamos perdiendo sensibilidad en las extremidades inferiores, sensibilidad profunda, sensibilidad fuerte. Claro. Entonces, esto nos va a ayudar a que no haya ninguna lesión posterior. Sí, porque esto se puede convertir en una amputación, ¿verdad? Exactamente. Se puede hacer una úlcera. Claro. Que no queremos, nadie quiere tener ningún tipo de lesión ni ulceraciones y, pues, posteriormente puede inclusive haber algún tipo de amputaciones. Caray, pues, hay que prevenir eso y esto se puede tener definitivamente si estamos conscientes del cuidado y la atención que debemos llevar periódicamente a nuestros pies con el podólogo. Un mes tras mes, vaya, por favor. Ya nos dijo el podólogo Héctor Daniel que ya no podemos, después de los 60 años, ver bien, tener precisión en los cortes, agacharnos y demás. Por eso hay que acudir con el especialista. Seguimos platicando con él, pero me están mandando una capsulita. Vamos con esta cápsula. Si tiene alguna pregunta, le vuelvo a insistir, el teléfono es 81-2020-8865. Es el teléfono que tenemos aquí en el estudio y estamos totalmente en vivo. La grandeza de la vida. Gracias a Gerardo de la Garza que nos motiva con estas historias tan interesantes y a seguir pataleando que no hay de otra, ¿verdad? Bueno, pues nosotros seguimos con el programa y fíjense que hoy estamos hablando del cuidado de los pies, de las principales problemas y enfermedades que tienen los pies del adulto mayor. Cómo cuidarlos y cómo prevenir estas enfermedades. Y hoy nos acompaña Héctor Daniel Solís González. Él es vicepresidente del Consejo Directivo de Podólogos y Podiatras de Nuevo León AC. Y bueno, pues casi casi ya para terminar el programa, Héctor, ustedes pueden recomendar calzado, ¿verdad? Claro que sí. Siempre al comprar el calzado se debe de realizar de preferencia en la tarde. Bien. ¿Por qué? Porque los pies ya están más hinchados. De un calzado debe ser transpirable, preferentemente de piel. O de tela que sea ligera y que tenga una suela antideslizante para que no haya accidentes y que puedan sentir el suelo. Perfecto. Y ya es que es un problema muy grande, Héctor, que los adultos mayores de pronto dicen, pues yo me quiero comprar un calzado adecuado, que tenga las características, pero no sé a dónde porque no hay muchos espacios a donde yo pueda ir, pues vaya con el podólogo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo pueden saber que hay un podólogo cerca de casa? Podólogos y Podiatras de Nuevo León AC, ¿tiene alguna página? Sí, tenemos una página que es Podólogos Podiatras de Nuevo León AC. Ahí viene toda la información de nuestra asociación. Inclusive estamos invitando a todos los podólogos del Estado que tengan su título y su cédula a unirse a nuestra asociación. que nosotros nos encargamos principalmente de vigilar que todos los profesionales estén en regla, que tengan, ahorita estamos formando peritos en podología que actualmente ya vemos dos en el Estado y pues tenemos siempre cursos de educación continua para todos nuestros afiliados. Claro, además es importante que ustedes vayan con un podólogo certificado y que, bueno, estén conscientes de que él les va a dar el cuidado adecuado y la atención necesaria para sus pies, sobre todo si son personas con diabetes. Adultos mayores, por favor, vayan al podólogo. Y bueno, pues le agradecemos mucho al Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores que nos hizo favor de traernos a Héctor Daniel Solís González. Y le recuerdo que hay que darle like a la página del Instituto, ahí está en Facebook, Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, dele like, por favor, y comparte esta página, constantemente están subiendo información relacionada con cómo conseguir un envejecimiento exitoso. Gracias, que tenga un excelente día, gracias al equipo de producción, hasta la próxima emisión. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente grande.